hola chicos cómo están buenos días bueno hoy es sábado 16 de diciembre les cuento que estoy grabando desde mi auto ahorita porque estoy esperando a un par de amigas con las que nos vamos hoy a Mindo como les comenté a los tiempos que me maquillo y me veo como tan rara ¿no? como que mucho maquillaje pero bueno es que así por lo menos se ve que tengo labios me voy con un par de amigos Messi y Carlita amigas perdón a Mindo Mindo queda a una hora y media dos horas de acá de Quito es una población súper linda que pertenece a la provincia de Pichincha pero está en otro cantón es espectacular ya les voy a ir enseñando fragmentos de este viaje ya un abrazo enorme ahí ahí ya estás filmando así quiero que vean este es el paisaje estamos yendo de Pomazqui esto se llama la vía Calacalí la independencia estamos yendo de Pomazqui a Calacalí luego de Calacalí viene Nanegalito y luego de Nanegalito viene Mindo entonces ahí de hecho les estoy enseñando es hermoso que nos salió este día para nuestro viaje quería enseñarles antes una parte que se ve el Cayambe que es una un volcán inactivo es verdad si es un volcán inactivo pero pero ya no se nos vamos a la conversación y ya no les enseñe así que bien ojalá al regreso tengamos igual buen clima así el cielo despejado y les compartimos la imagen ahora bueno les vamos a hacer una pequeña entrevista a la Carlita primero entrevista amiga cuéntales a todos cómo nos conocimos de hace cuánto a ver Nati y yo nos conocimos en el trabajo en Uribe Schwarsko hace nueve años si son nueve años y nosotras comercializábamos proyectos apenas acabamos de pasar por uno en el que trabajábamos por aquí en esta vía que ya les menciono la Nati y la Nati solía decir que vamos al pubo del mundo porque estaba súper cerca del monumento a la mitad del mundo entonces era un viajecito medio medio fuerte pero súper linda experiencia súper chévere y como en todos los trabajos uno saca lo mejor de ahí que son las amistades así es que eso es lo que les puedo contar de cómo le conocí a la Nati hace un montón de años ahora la Carlita toma la cámara y vamos a entrevistarle a la Meche que nos va a contar nos va a contar mejor dicho cómo y hace cuánto nos conocimos hola qué tal la Nati me ha hablado mucho de ustedes de que siempre están pendientes de sus videos yo también gracias al video es que le tomé contacto con ella bueno yo a la Natalia le conocí cuando tenía bebés no 19 años ella tenía 16 me parece ella era 15 había llegado de Francia wow eran unas bebés era fiesta sequito entonces yo en esa época estaba estudiando en la Universidad Salesiana pero me escapaba porque era una irresponsable entonces yo quería festejar si está de Quito lo grande y me bajaba afuera de la plaza de toros que nos reuníamos todos y ahí fue donde nos conocimos al principio nos llevamos súper bien pero no éramos tan unidos y poco a poco fue creciendo nuestra amistad luego nos volvimos a reencontrar cuando hicimos un grupo muy ameno en la época de Michael salíamos a todas partes nos llevamos un tiempo luego me fui de viaje regresé igual tomamos la amistad nos separamos un tiempo pero igual como les digo gracias a un video de youtube yo la encontré y le busqué para limar las perezas y estar nuevamente juntas entonces por eso estamos aquí y gracias a la Meche nos encontramos con Carlita porque Carlita también nos habíamos separado un tiempo yo le había presentado a Carlita y Meche y ellas mantuvieron su amistad y yo me alejé por el tema también que me deprimí y todo eso que les conté cuando pasó la enfermedad y me aislé a... de todo el mundo bueno, noté que estamos golosineando, que da gusto tenemos maní, galletas, dulces, otras dos tuve, galletas, papas esas otras o sea, que dieron la golosina, no? pero bueno, les cuento que con Meche vamos a cumplir 20 años de amistad qué hermoso ¿y cómo calculo eso? porque en este 24 de diciembre voy a cumplir 35 años ¿pueden creer? 35, yo cuando a los 28 me diagnosticaron la esperadera y pensé que no iba a llegar ni a los 30 y ahora voy a cumplir 35 años yo voy a cumplir 37 en abril y yo en día de reyes, por dios 36 que no se notan, gracias a dios eso es lo que decíamos somos unas trillizas súper hermosas entonces, justo mis amigas hicieron que para hacer algo hoy como para pre-sestejar mi cumple y... porque no nos hemos visto mucho o sea, como les he comentado con lo del teletrabajo el pasado como que más absorbida en ese tema y... y la rehabilitación pulmonar y las citas médicas, bla, bla, bla entonces como que sí ha sido un poco difícil reunirnos y digo, sí, ella también con su trabajo y demás entonces, por eso estamos haciendo este viaje y ya más adelante nos seguimos viendo para que vea y comparta con nosotros el día de hoy ¡Sagira! 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 Gracias. 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 Bueno, aquí, como ven, estamos ya saliendo del resort. Pasamos súper bien. A la final no llegamos hasta Mindo porque justo esa zona estaba lluviosa. Perdón. Estaba muy lluviosa. Estaba con mucho frío y neblina. Entonces decidimos avanzar media hora más y pasando San Miguel de los Bancos a 15 minutos. O sea, es Mindo, luego San Miguel de los Bancos y luego viene Pedro Vicente Maldonado. Y a 10, 15 minutos de Pedro Vicente Maldonado está este resort al que fuimos. Entonces aquí ustedes ven toda la naturaleza, la vegetación, es espectacular. Es una zona como tropical, cálido, húmedo. Y es bastante fructífera esa tierra. Es muy, muy fértil. Ahí se da mucha guayaba. No sé en otras ciudades cómo llamen esta fruta. Pero en toda esta zona del noroccidente se da mucha guayaba. Se da también piña, babaco. O sea, algunas frutas como que exóticas. Creo que un poco más hacia la costa se da mucho en maracuyá. O que también es conocida como la fruta de la pasión. Eso les puedo comentar. Bueno, el viaje estuvo tranquilo. Estos sí ya son las afueras del resort. Y bueno, pasamos súper divertido. Ya vamos a ver más adelante. Nos pusimos ahí como tipo karaoke en el auto. Cantando a todo pulmón, pero parecíamos perritos apaleados porque estábamos aullando una más que otra. Pero eso fue lo divertido. Eso es lo chévere de divertirse con los domingos. Bueno, acá estaba un pequeñito que conocí en la gasolinera de San Miguel. No, mentira. Disco chino. Es de Vicente Maldonado. Estaba jugando con eso y le dije, ¿qué haces? Y me dice, juega. ¡Miren cómo gira! ¡Qué bien! ¿Cuál es tu nombre? Andrés Masachi. ¡Andrés Masachi! ¡Bravo con ustedes! Y no me animó. Encuentro la manera de empezar contigo. No, no, no. Te miro y te sonrío como un juego. Estoy cantando. No, no, no. Siento tan difícil de alcanzar. Aunque me estás alcando sin andar. Hay algo que te quiero decir. Y no me animó. Te quiero que me guardes en silencio. Te quiero que me digas que lo es cierto. Te quiero que no haremos nunca. Este amor. Pero allá no hay tu forma de mirar. Ya no lo hice todo sin andar. Hay algo que te quiero decir. Y no me animó. Te quiero que me guardes en silencio. Te quiero que me digas que no es cierto. Te quiero que no haremos nunca. Este amor. Pero hay algo en tu forma de mirar. Que me lo dice todo sin hablar. Hay algo que les quiero decir. ¡Y si me animo! Hay algo que les quiero decir Hay algo que les quiero decir ¡Y si me animo! ¡Y si me animo! ¡Qué lindo, perfecta! Bueno, acá les enseño un poco de Quito Que está decorada navideñamente La Avenida Naciones Unidas Que es en la parte norte de la ciudad de Quito Y bueno, se mueve un poco la cámara Disculpenme, pero le puse en el volante Le cogí con un aparatejo ahí Pero claro, se mueve lo que se mueve el auto Entonces por eso no pueden ver una imagen tan fija Pero bueno, acá estoy sobre las Naciones Unidas Y Chiris exactamente en este semáforo Y más adelante vamos a ver Esto lo remodelaron hace un par de años Se llama el nuevo boulevard de las Naciones Unidas Entonces en este boulevard Ponen en el lado izquierdo Como ven, no sé si se fijan un poco Que está como una rueda Y como que un árbol No creo que le enfoque mucho ahí Y en el medio que está el parter Están muchos arbolitos con Navidad Miren ahí está lo que les digo El árbol y la... Creo que es como una luna, no sé Y en el puente peatonal Que está en la mitad de la avenida Han puesto en nacimiento Que está la estrella de Belén José, María, el bebé Los pastores y los animalitos Ahí Como ven es en plena avenida transitada Y no me puedo detener como que Para capturar una imagen fija Entonces, pero igual les quería compartir De mi ciudad, cómo está decorada Y esto es en otra parte Que es en la avenida Mariana de Jesús Afuera de la empresa De la empresa de agua potable Este otro árbol es en la... Esto es afuera del centro comercial Jardín Y ya, bueno, eso es todo por el momento Ya les estaré subiendo más videítos Y contando de mí Les quiero un montón Que Dios les bendiga